La puerta de la habitación de mi padrastro y mi madre estaba entreabierta, un resquicio de misterio que invitaba a la especulación. Las risitas de complicidad que se deslizaban desde su interior, envueltas en un halo de secreto, flotaban como notas de una melodía intrigante. Hablaban con un tono suave y como si no quisieran que fueran escuchados, como si compartieran un secreto que el resto del mundo no debería conocer. La curiosidad me envolvía como una sutil bruma, alimentando mi deseo de descubrir lo oculto detrás de aquella puerta entreabierta. Me asomé con cautela, sintiendo la adrenalina fluir por mis venas al encontrarme con un espectáculo inesperado. Desde mi posición, en la penumbra del pasillo, pude ver a mi madre quitándole los calcetines a su amado, mientras le murmuraba palabras que flotaban en el aire como un susurro inquietante. Tienes que estar igual que yo, y ya con esto igualamos, dijo mi madre con una sonrisa pícara en los labios. Mis ojos se desviaron hacia aquellos globos grandes que colgaban de mi madre, adornando su figura con una extraña sensualidad. Eran como vestigios de una celebración pasada, pero en ese momento, en ese lugar, parecían tener un significado más profundo, como si fueran testigos silenciosos de un pacto secreto entre dos almas. Fue entonces cuando escuché la voz profunda de mi padrastro, resonando en la habitación como un eco misterioso. «Con eso vas a terminar de criarme», dijo con una expresión que revelaba complicidad y deseo. Mi madre respondió con tal seguridad. «Más bien con todo esto, cariño, con todo esto. Porque con todo esto no vas a tener hambre de nada». Retrocedí lentamente, como un intruso inadvertido, mis pasos silenciosos apenas perturbando el suave murmullo de la mañana. Allí, en el rincón de la habitación, ellos compartían un ritual amoroso, una danza íntima que trascendía las palabras. Mi presencia, invisible e insignificante, se diluía en la sombra. Susurros de amor y risas cómplices flotaban en el aire, como notas de una melodía secreta. Las sombras bailaban con ellos, revelando momentos robados de pasión y complicidad. Una sonrisa se dibujó en mis labios, no de burla ni de ironía, sino de reconocimiento. En este rincón de la casa, en medio de sus susurros y caricias, la felicidad florecía como una flor fresca. Encontré consuelo en la certeza de que, al menos aquí, alguien había hallado la dicha en su forma más pura. Había pasado tanto tiempo desde que decidí dar por terminado mi matrimonio. Cinco años de vivir una vida separada, pero no desligada por completo. A pesar de la distancia y las heridas, mantenía una extraña conexión con quien alguna vez fue mi esposo. No permití que el odio consumiera mi corazón, así que de vez en cuando él venía a charlar, a compartir un café, pero nada más que eso. A prepárame un café iba, cuando el timbre resonó en mi hogar. Al acercarme a la puerta, me encontré con la figura de quien compartió mi vida. Después de lo que había presenciado en la habitación de mi madre, su presencia me alegró momentáneamente. Incluso llegué a considerar la idea de convencerlo de un posible encuentro pasajero. Sin embargo, su rostro expresaba algo más complicado. Hola, fue su saludo, cargado de disculpas por la hora temprana. Lamento molestarte, pero no sabía a quién más acudir. Invité a pasar al hombre que alguna vez prometió amor eterno. Noté que algo estaba fuera de lugar. El olor a descuido y su ropa desaliñada delataban una situación que iba más allá de lo simple. ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Mis palabras brotaron con preocupación genuina. Él, con el rostro suplicante, titubeó antes de responder. Quizá no seas tú quien deba saber esto. O tal vez ni siquiera debería atreverme a buscarte para esto. Hace tres días que estoy en el hospital con mi pequeña hija. La revelación me dejó atónita. Mi exesposo, que había rehecho su vida, tenía una familia y parte de ella era la pequeña a la que ahora se refería. Aunque ya no éramos una pareja, el amor aún habitaba en mi corazón y no podía darle la espalda en un momento tan crítico. ¿Pero qué le sucedió? Pregunté, intentando comprender la magnitud del problema. Lamentablemente sufrió un accidente y ahora necesitan intervenirla. Necesito mucho dinero para cubrir los gastos médicos y no sé de dónde voy a sacar para su recuperación. En ese instante, la voz de mi padrastro irrumpió en la escena. Buenos días, ¿pasa algo? Mis ojos se cruzaron con los suyos, tratando de ocultar la verdad. No, no pasa nada, respondí. Mi exesposo, con gesto resignado, anunció su partida. Bueno, creo que me voy. Si puedes ayudarme, vendré mañana. ¿Qué le pasó ahora al hombre? Inquirió con una voz que denotaba preocupación genuina. Puedes contarme si gustas, quizá yo pueda, con mis palabras, alumbrar un poco la decisión que tomes. Porque sé que tú eres un alma bendita, siempre dispuesta a ayudar, incluso después de que te dejara por otra. Hizo la afirmación con una sinceridad que rozaba la incomodidad, pero no podía negar que sus palabras resonaban con una extraña certeza. Respiré profundamente antes de compartirle mi angustia. Le conté lo que pasaba y él me dijo. Me parece que es ahora cuando tú debes mostrar más que nunca el amor que un día le tuviste. Recuerda que es una vida la que está en juego. Su consejo se aferró a mi conciencia como una luz titilante en la oscuridad. Pero la verdad, cruel y despiadada, se reveló en mis palabras siguientes. Pero es que no tengo ahora nada conmigo, para ayudarlo. Esta casa a quien le pertenece, preguntó, llevando la conversación a un terreno más tangible. Es herencia que mi padre me dejó a mí. Pero es lo único que tenemos mi madre y yo, respondí con un suspiro cargado de resignación. Puedes pedir un préstamo dejando como garantía la casa, sugirió, como un faro que ilumina el camino en medio de la tormenta. Sin embargo, mi voz se quebró al exponer la cruel paradoja. ¿Pero cómo voy a pagar después si mi trabajo tengo ahora? Tienes razón, murmuró, su expresión reflejando la comprensión de una realidad implacable. Parece que hoy sí no se va a poder hacer nada, sentenció con pesar, y se retiró a la cocina, dejando en el aire la sensación de que las soluciones eran tan esquivas como el humo. Tomé la decisión de vender la casa y darle a él el dinero que le hacía falta. Mi madre, aunque con disgusto, aceptó mi decisión. Ella me dijo que me acompañaría y juntas salimos para hacer el trámite. Habíamos avanzado quizá dos cuadras cuando noté que mi cartera no la llevaba. Le pedía a mi madre que me esperara allí, mientras yo iba en una carrera por él. Entré a la casa y sin pensar nada me dirigí hasta mi habitación. Pero escuché que mi padrastro estaba hablando por teléfono y en voz alta se carcajeaba. Tranquilo, no te preocupes que ellas ya van para el banco. Muy buena actuación la tuya, compadre. En cuanto vengan yo te timbro y tú vienes y te llevas el dinero. Y ya solo me depositas la parte que me corresponde y yo salgo un día después de esta casa. Mi mundo se vino abajo, pero a la vez agradecía la providencia, pues no permitió que mi padrastro y mi exesposo se salieran con la suya. Ellos habían planeado todo para dejarnos a mí y mi madre en la calle. Pensé que mi madre se molestaría conmigo, pero al contrario ella me apoyó y hecho aquel hombre que estaba vestido de oveja siendo un lobo feroz. Al final yo averigüé y supe que mi exesposo también lo abandonó quien vivía con él. Bien dicen que no todo lo que brilla es oro, nunca le niegues la ayuda a nadie. Pero recuerda que solo puedes extender la mano hasta donde puedas. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que has sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.